Compa, en Nayarit las playas están chuladas, pero ¿qué más nos identifica? Carnal, la verdad, los botaneros. Si vienes a Nayarit, tienes que visitar un botanero de cajón. Así que, pilotones, ahorita van a ver las razones por las cuales tienen que visitar un botanero en Nayarit. ¡Vámonos! Y vaya que ese botanero es el santuario donde existen ricas y deliciosas botanas con marisco fresco y delicioso, al mero estilo de la casa y con el sabor de Nayarit. Y, pilotones, una de las principales razones por las que tienes que venir a un botanero es que aquí, mientras pides tus chelas, ya te llevan la botana. Miren, va llegando la botanita rica y deliciosa. Con esto arrancamos porque aquí les voy a decir una cosa, hay puro sabor y hay calidad. Y, obviamente, hay variedad para que puedas probar una u otra cosa. Así que, mira, por eso no paramos. Ya empezamos con las primeras cubetas, ya nos llegó nuestra primera botana. Y, pilotones, miren, entre más cubetas pidas y más bebida, aquí te viene llegando más botana todavía. Y, por acá, miren, nos está llegando otra cubetita y también se va a venir la botanita. Ahora sí, compa, hubo más cubetas y hay más botana. Aquí, carnal, mira nada más cómo tenemos. Ya se está llenando la mesa y también no están faltando las heladas para poder pasarla bien a gusto aquí en un botanero en Nayarit. Y, obviamente, compa Rolito, si sigues pidiendo más cubetas, obviamente, van llegando la botana, carnal. Y no puede faltar aquí en el botanero, mi lindos amados, mira nada más, carnal, el pescadito zarandeado. Y, por acá, mira, llegan más cubetas y llegan más botana. Esto sí que es Nayarit. Qué sabrosa está esto. Tenemos el camarón crudo, ese es camarón chimichurri, tenemos las manitas o patitas curtidas de cerdo, tenemos camarón cocido, ceviche de pescado, tenemos cuerito, chimichanga de marlin, tenemos el taquito dorado que lleva unos camaroncitos dentro y tenemos igual gran variedad aparte en la carta. Y, pues, compa, ando viendo que acá dice paquetones amados. Explícame qué rollo con esto. Ah, sí, te explico. Aquí lo que hacemos en mi lindos amados es innovar, es diferenciarnos de todo el botanero y decidimos meter lo que son paquetes. Tenemos actualmente dos paquetes, uno de 4.80 y otro de 5.20. El de 4.80 se llama paquete llenes. ¿Qué incluye? Incluye pescado zarandeado, medio kilo de carne zarandeada, medio kilo de chicharón de pescado y medio kilo a elegir entre ceviche de pescado, marlin o sorimi. El de 5.20 se llama paquetes guuse. Incluye igual un kilo de pescado zarandeado, medio kilo de carne zarandeada, medio kilo de camarones al gusto y igualmente medio kilo a elegir entre ceviche de pescado, sorimi o marlin. A ver, carnal, pero explícame por qué uno 4.80 y el otro 5.20. Ok, les explico. La diferencia es que el de 4.80 incluye medio kilo de chicharón de pescado y el de 5.20 incluye medio kilo de camarón al gusto. No es camarón normal de botana, sino camarón de platillo de buen tamaño. Puede ser desde ceviche, aguachile o a la diabla. ¿Cómo lo decía el cliente, pues? Sí. No, hombre, compa. Cada paquete incluye lo que es totopo, salsa, aderezo y tortillas. Excelente, carnal. No, pues vamos a ver qué vamos a pedir porque esto se ve buenísimo. Y si lo tuyo es pedir a la carta, aquí también tienen variedad de platillos. Tienen camarones por kilos, medios kilos, pescadito frito. Y este lo puedes pedir con la bebida que más te guste. Bebidas individuales. Si no quieres tomar cuartitos, aquí no te quedas con el hambre ni con el antojo. Esto es el botanero, mi lindo Zamao. Qué chulada. Ve nomás, compa, rulas. Acércate pa' acá, ve. Ay, papá, ¿con qué vamos a empezar? Todo se ve re bueno. Y pues ahora sí, glotones. Después de la plática, viene la acción. Y ya llegó la hora de probar estas delicias que se pueden disfrutar aquí. Así que nos preparamos el bocado perfecto sobre un totopo. Le pusimos su salsita, le pusimos limoncito y va para adentro, papá. No, hombre, qué ricura. Mi compa, rulas, agarró el pescadito frito y le puso salsita huichol. El limoncito que no puede faltar. Y va para adentro, papá, ve nomás. Y se gozó. El zarandeado es un imperdible. Y aquí no ocupa más limoncito, salsita huichol. Y a probarlo, no, hombre. Nomás si trucha con las espinas. El ambiente se pone bueno aquí con show de cantantes en vivo. También tiene música en vivo, ya sea de norteño o de banda. Y esto es lo que le da la cerecita al pastel de este lugar llamado Botanero. Aquí se puede venir a bailar, a cantar, a pasar a gusto. Pero sobre todo a disfrutar de una buena tarde. Porque vaya que con los amigos todo es mejor. Y en un botanero de Nayarit de veras que no puede faltar. Si vienen para acá no pierdan la oportunidad de lanzarse a convivir. Y a conocer este templo llamado Botanero. ¡Suscríbete al canal!